Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, en este mediodía, nos encontramos para compartir un momento de reflexión en estos difíciles momentos que estamos viviendo, ¿no? Que son la cuarentena, que es la pandemia, que nos consolamos sabiendo que es todo el mundo que está en esta misma situación. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Y eso tenemos que grabarlo a fuego en nosotros, ¿no? Nuestra cooperación es hacer lo que nos manda. Nuestra cooperación con esta pandemia, la vacuna que tenemos hasta ahora de esta pandemia es hacer lo que nos manda. Estar en la casa lo más posible, la higiene, las manos, el alcohol en gel, etcétera. Hacer lo que nos manda. Eso vamos a evitar no solamente nuestro contagio, sino el de los otros también, ¿no? Por eso yo creo que es un momento para compartir solidariamente las cosas. Somos solidarios los unos con los otros, ¿no? Estamos en la misma barca, dice el Papa Francisco, y todos tenemos que remar hacia la misma dirección. En la iglesia estamos en el tiempo de la Pascua, terminándolo ya. El próximo 31 de mayo es la fiesta de Pentecostés. Termina el tiempo de la Pascua, la fiesta del Espíritu Santo. Para prepararnos a esa venida del Espíritu Santo, mañana, viernes 22, vamos a comenzar la novena del Pentecostés, la novena del Espíritu Santo. Prepararnos para esa promesa que Jesús nos hizo y que nos viene haciendo en las lecturas de la Biblia, en ese discurso de despedida de Jesús, que dice yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu que hará en ustedes hacer entender todo, que les abrirá la inteligencia y la capacidad para poder comprender lo que les acabo de decir. Mañana comienza la novena del Pentecostés y en las misas que tenemos desde la parroquia, sin fieles, por supuesto, a través del Facebook de Mingo Pisoni, vamos a tener la misa todos los días y también dentro de la misa la novena del Espíritu Santo a partir de mañana. Es decir, tenemos que prepararnos para recibir ese Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que nos fortalece a nosotros, ¿no? Seguramente que en esta pandemia, que en esta cuarentena, en este encierro, llega un momento en que nos harta, en que estamos cansados psicológica y espiritualmente nos sentimos agobiados muchas veces, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a fortalecer, a cargar esta cruz, a llevar estas dificultades. Además, no solamente las cosas de esta pandemia, sino que seguimos teniendo los mismos problemas o las mismas dificultades, las mismas cosas que teníamos antes de la pandemia también. Es decir, arrastramos muchas cosas. Por eso necesitamos esta fuerza que viene de lo alto. Necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no se queden tristes, porque les conviene que me vaya, porque el domingo vamos a celebrar la ascensión del Señor, ¿no? Y dice Jesús, no se queden tristes, les conviene que me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la vida. Por eso nosotros con fe le decimos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu paz, le decimos al Señor. También quería invitarlos, además de la novena de todos los días que vamos a tener, el próximo lunes es la fiesta, es el Día de la Patria, 25 de mayo, y siempre hacemos el Tedeum. El Tedeum es la oración por la Patria, ¿no? Que le hacemos al Señor. Este año más especialmente todavía pedir por nuestra Patria y pedir por nosotros, porque rezar por la Patria es rezar por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso vamos a hacer la oración por la Patria, también a través del Facebook, Sin Fieles, a las 11 de la mañana del día lunes 25, haremos la oración por la Patria, el Tedeum. Así que están todos invitados a participar a través del Facebook de Mingo Pisoni, poder participar de esta oración que haremos el lunes 25 por la Patria. Que el Señor nos conceda la paz y la serenidad en este tiempo, ¿no? Y nos dé la fortaleza para poder seguir adelante, para poder seguir, para... Cuando nos sintamos agobiados, cuando nos sintamos cansados, recurramos al Señor, ¿no? Todos los días, hagamos de nuestra casa un templo. Recemos en nuestra casa y abramos el corazón en nuestra casa. Muy bien, los espero en el Facebook todos los días a las 6 de la tarde para hacer la novena al Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 ¡Gracias!